El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 30% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak con la liberación que estuvo realizando Apple del esperado iOS 15.2 donde introdujo un montón de mejoras para este sistema operativo nuestros ojos están puestos obviamente en el contenido de seguridad donde tal como dijo el desarrollador de Twix, JinSudev, fue una tonelada de parches lo que se implementaron al kernel en esta última versión de iOS y tal como lo dijo también este desarrollador John, ya se tiene una serie de errores que van a permitir estar realizando un escalamiento de privilegios local en el equipo para estar consiguiendo el jailbreak ahora de todas las personas que realizaron un reporte dentro de este contenido de seguridad vamos a estar revisando obviamente a los que son pro jailbreak, los que ya han hecho liberaciones en el pasado y que sabemos que son parte importante de nuestra comunidad lo primero a estar mencionando es a este desarrollador chino que es el líder de este equipo de seguridad informática en Lightyear Lab donde ellos estuvieron reportando a Apple 8 vulnerabilidades y de ellas bastante se puede estar realizando el jailbreak ya tenemos al menos registro de ellos que han participado en conferencias de seguridad donde ya han hecho liberaciones en el pasado otro desarrollador importante que también estuvo realizando este reporte a Apple fue Mikey Jin, también conocido como Patchit el cual reportó cuatro vulnerabilidades muy importantes para estar realizando el jailbreak y también tenemos registro de él que ya ha hecho liberaciones en el pasado contribuciones importantes para cada uno de nosotros y no pudo quedar afuera también Ian Beard una leyenda dentro de nuestra comunidad sabemos que él es un integrante muy importante del proyecto cero de Google que también siempre están realizando liberaciones y finalmente lo que nos anunció hace tanto tiempo atrás Zahar Amar también ya fue reportado a Apple él nos mostraba que tenía una vulnerabilidad que Apple parchó en iOS 15.0.2 que luego la estuvo tomando el chinito de Pattern haciendo un pre-jailbreak hasta iOS 15.0.1 y también se hizo presente el equipo de el Pangu Team ellos reportaron a Apple seis vulnerabilidades muy importantes y algunos podrán decir es que el Pangu Team ellos nunca liberan nada por parte es cierto ellos se han dedicado estos últimos años a estar trabajando con exploit que se llaman del tipo Zero Day es decir que Apple no tiene ni idea de las vulnerabilidades con lo que ellos trabajan pero ahora es distinto Apple si tiene idea de las vulnerabilidades con las cuales ellos estuvieron trabajando y son seis ya están reportadas y de hecho cuando alguien dice que no liberan nada relacionado con el jailbreak de iOS 9 no es cierto el jailbreak de CheckRain funciona hoy día en iOS 14 brindando la huella digital el Touch ID al iPhone 6S al SE primera generación y al 7 gracias al exploit del Blackbird que fue liberado por el equipo de Pangu el año pasado y esto se realza aún más cuando tenemos esta confirmación de que todo lo que Pangu estuvo reportando a Apple fue una cadena de múltiples vulnerabilidades que fueron mostradas en el Titan Food Cup que es un evento de desarrolladores eso fue lo que te comenté en este video de noticias donde hubo una doble demostración en video de que se estaba realizando un jailbreak allí a través de Safari en iOS 15 incluso en los últimos iPhone 13 y esto no quedó acá simplemente sino que también se nos confirmó de que todo esto que estuvo reportando Pangu también permite estar creando una cadena de varias vulnerabilidades que finalmente permiten estar construyendo un jailbreak remoto eso quiere decir hacerlo desde Safari eso significa estarnos olvidando de App Store o de cualquier otro método a través del computador o estar pagando por un certificado todo se haría simplemente y pinchando un enlace y él haría el jailbreak a tu equipo sin tener que estar instalando ningún tipo de aplicación y la fiesta continúa porque el desarrollador Bridey App que es integrante del equipo Kunlun Lab nos estuvo diciendo en su cuenta de Twitter hace un tiempo atrás que habían conseguido todo lo necesario para realizar un jailbreak en iOS 15.1 incluyendo a todos los dispositivos que soportan esta versión de iOS y Bridey App en su cuenta de Twitter estuvo confirmando de que esta vulnerabilidad le pertenece a su equipo y es la que estuvo mencionando hasta 15.1 y ocurrió algo que no estamos acostumbrados a estar viendo muy seguido y en Twitter vino Bridey App y le estuvo respondiendo que de acuerdo a su equipo el Kunlun Lab van a estar realizando esta liberación en dos meses más y no puede estar esperando a que esto ya esté finalmente entre nosotros y esto del Kunlun Lab tal como lo veíamos hace un rato con el equipo de Pangu ellos también poseen vulnerabilidades que son al kernel y también en Safari que permiten estar realizando el jailbreak es decir que tienen todo lo necesario el exploit para Safari y el exploit al kernel para estarlo ejecutando así que si nos encontramos acá en diciembre del 2021 dos meses más ya sabemos que en febrero estaría con nosotros esta vulnerabilidad siendo absolutamente liberada y si tú te preguntas ¿por qué no lo liberan antes? bueno hay un programa de recompensas de Apple que les obliga a Apple a estar lanzando actualizaciones dentro de los 90 días en los cuales son reportadas estas vulnerabilidades y luego cada una de estas personas que hizo el reporte lo puede hacer público y tal como dijo Bridey App con su equipo del Coolool Lab lo van a estar haciendo acá en febrero del 2022 y si esto va a permitir que podamos tener actualizado entre nosotros el jailbreak de Uncover y también el de Taurin con todas las funciones del Face ID y el Touch ID 100% operativos así que el Coolool Lab va a dar bastante que hablar durante todo este tiempo y con todo lo que hemos visto son muy buenas noticias para estar esperando un jailbreak aquí en iOS 15.1 entonces es ahí donde nace esta bifurcación que estoy haciendo me quedo esperando en iOS 14 o estando en iOS 15.0.x o me voy simplemente a 15.1 o a 15.1.1 creo que la respuesta que despeja esa duda es la pregunta que tenemos acá es 100% seguro que será liberada la herramienta del jailbreak de herramienta no sabemos la vulnerabilidad en la que se va a hacer pública por eso si es 100% seguro que vamos a tener Uncover para esa fecha hay que estar subiendo a 15.1 y estar esperando el jailbreak allí pero si no es seguro como yo creo que nos encontramos hoy día aunque lo que vimos recién fue una confirmación sumamente importante habría que estar esperando al menos en la versión más baja de iOS por eso el consejo de estar guardando los SHSH de 15.1 mientras este todavía se sigue firmando tiene que estarlo realizando cuanto antes para luego estar subiendo con estos archivos y si no los llegaste a guardar también puedes estar subiendo con el perfil prohibido a 15.1 total faltan todavía muchas semanas para que se pueda estar instalando 15.1 así que vamos a tener muy pronto este jailbreak que tanto se anhela en esta última versión de iOS y que es lo que va a pasar entonces con 15.2 fue parte de la conversación que tuvimos con Andrix de Apple todo que no te puedes estar perdiendo que va a estar aquí en la descripción y cuando este jailbreak sea liberado tú ya sabes que el tutorial y cualquier otra novedad te lo voy a estar compartiendo acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao chao ¡Gracias!